Aficionados americanistas, habrá muchas bajas en el equipo americanista, habrá muchísimas bajas, una limpia brothers en el equipo de las águilas de la américa, cuántas creen que se van a ir o cuántos jugadores creen que se van a ir, de entrada, de entrada, se habla de hasta 8 jugadores que podrían irse del conjunto de las águilas de la américa, 8 futbolistas que podrían irse de la institución americanista, solamente para que se den una idea de lo que podría ocurrir en la institución azul crema, solamente para que tengan una idea de lo que podría suceder en el equipo americanista, hasta 8 jugadores podrían irse del equipo de las águilas, hasta 8 jugadores, no son buenas noticias, no son buenas noticias, Martín Anselmi, digo este, Martín Anselmi, estoy pensando en Martín Anselmi, Andrés Yardín, Santiago Baños, Héctor González Iñárritu, trabajan para darle salida a varios jugadores de la américa, algunos porque se les acaba el contrato, otros por bajo nivel de juego, otros porque llegan ofertas del fútbol europeo, si lo sabíamos, ya lo sabíamos, ya sabíamos que se iban a ir algunos jugadores después del bicampeonato, ya todo el mundo lo sabía, todo el mundo decía, sabes que, se van a ir algunos jugadores, porque van a venir ofertas del viejo continente, van a haber ofertas de la liga mexicana, se van a ir, no va a haber, no va a haber manera de cómo detenerlos, y los de nivel de juego bajo, pues, pues se tienen que ir también, porque no tiene caso que estén dentro del equipo del américa, porque no tienen un buen rendimiento, y no tiene caso, nombres, Néstor Araujo, Luis Fuentes, Emilio Lara, Richard Sánchez, Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo, Oscar Jiménez, si no mal recuerdo, Brian Rodríguez, creo que ya se los mencioné, creo que por lo pronto son todos, son todos, por lo pronto, por lo pronto, y entonces, queda la situación que va a pasar con el América, ¿no? O sea, la situación nos lleva a pensar en el América, ¿qué va a suceder con el América? Y no es que estemos preocupados de que, ah, se va a desmantelar el equipo, no, o sea, es normal, es normal que esto suceda en el América, hasta se nos hizo extraño, en realidad, el semestre pasado, que, que según el equipo andaba dando, pues, bueno, ya se especulaban las salidas desde hace un buen rato, o sea, esa era una realidad, se especulaban salidas ya desde hace, desde hace un buen rato, entonces, eh, pues sí, como que, que, que dijeron, oye, ¿qué onda, no? O sea, ¿se van a ir o no se van a ir? O sea, después del campeonato del, del invierno, muchos pensamos, oye, viene el invierno, viene el mercado de, de invierno, y seguramente muchos jugadores se van a ir, eh, vendrán algunas ofertas del viejo continente, este, y los, y los, y los van a sacar de aquí, de la, de la liga mexicana, o vienen, vienen ofertas del, del fútbol de aquí, de la liga mexicana, y se los van a llevar, pero, no llegó ninguna oferta, bro, fue, eh, se, se, hubo mucha especulación, esa fue la realidad, hubo mucha especulación, hubo mucha especulación, eh, y al final de cuentas, pues, cada quien tomó su decisión, y los jugadores prefirieron quedarse dentro del equipo, eh, ahora sí, dentro del equipo americanista, eh, que, que es una buena opción, yo no les estoy diciendo que no, es una excelente opción, pero sí, fue algo así como que sorprendente, ver como los jugadores, este, se quedaron, y pero, ya es ilógico, no, y no, y desde entonces, ya sonaba, este, ¿cómo se llama este jugador? Ya sonaba este chamaco, Julián Quiñones, ya sonaba Henry Martin, eh, ya ser, Igor Lichnovsky, Kevin Álvarez, ya todos estos estaban sonando para abandonar al equipo, eh, no era, no es de ahorita, si me explico, o sea, que, 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 que podamos entender, no es de ahorita, no es de que, ah, mira, este, el equipo, eh, quiere deshacerse por esto, por lo otro, eh, no, no, o sea, en realidad ya venía sonando fuerte el tema de los futbolistas, ya venía sonando fuerte el tema de los jugadores que se iban a ir, y sí sorprendieron, eh, la verdad es que sí sorprendieron, pero hoy sí, las cosas ya sonaron más candela, ya ahorita sí, ya, ya hay nombres, ya hay jugadores, ya hay equipos, eh, por ejemplo, Brian Rodríguez está siendo sondeado de la MLS, el regreso a la MLS, eh, Julián Quiñones, pues ya ni se diga, ya sabemos a dónde va, Julián Quiñones va para, para Arabia, eh, Brian Rodríguez se está sondeando dentro de la liga mexicana y dentro del fútbol europeo, también existen posibilidades, no se puede descartar, eh, la, ¿cómo se puede decir?, no se puede descartar, este, algún otro equipo, no se puede descartar otro equipo, para nada, este, Emilio Lara también está considerado para poder irse al fútbol, bueno, aquí en la misma liga mexicana, con, con alguna otra institución, o sea, eh, mercado hay, mercado hay, mercado de piernas tienen, sí hay, sí existen, sí existen, sí hay y entonces, todo esto se ha especulado mucho, eh, se ha especulado mucho, se ha hablado demasiado, se ha hablado precisamente demasiado eh, eh, y están analizando, todas estas bajas, en el equipo del, en el equipo de, este, de las Águilas del América entonces, la pregunta es, ¿qué refuerzos van a venir?, pues sí, van a venir refuerzos, nuevos refuerzos, nuevos fichajes, nuevos jugadores van a venir nuevos, nuevos jugadores de, de amplio, de amplias capacidades, pero por lo pronto, vayamos imaginándonos la salida de Brian, Brian Rodríguez, de Richard Sánchez, de Julian Quiñones, de Emilio Lara, Álvaro Fidalgo y, y por ahí hay algunos, Luis Fuentes, que ese ya se le termina el contrato, Néstor Araujo, que también, Óscar Jiménez, ya se van eh, Óscar Jiménez, eh, por ahí creo que el Toluca, ¿no?, y el equipo de Juárez, si no mal recuerdo eh, este, Luis Fuentes termina el contrato Néstor Araujo podría ir a Santos Laguna Emilio Lara, si no mal recuerdo, está entre el Toluca y el equipo del Atlas, ¿sí? eh, y, yo el que sí me gustaría que se fuera a Europa, eh, que no me costaría y ni me, ni me pesaría absolutamente nada este, es Álvaro Fidalgo yo ahí sí, diría, ¿sabes qué, brother? que te vaya bien rifatela, pásatela chido, ojalá y que te la que te la rifes, que te vaya muy bien por allá, ojalá y que hagas y deshagas, eh, es, es, eres un excelente jugador, eres un futbolista con buenas credenciales échale todos los kilos, échale todas las ganas, órale, no, o sea, rifatela en el fútbol europeo échale, órale, que creo yo que podría ser una muy buena ventaja, una buena idea órale, que te vaya bien, si llega un equipo europeo, órale o sea, enhorabuena, te lo mereces, te lo mereces pero, así como están las cosas, yo lo dudo mucho, eh honestamente lo dudo mucho pero sí estaría contento que, que Álvaro Fidalgo se fuera al fútbol europeo ahí sí, yo sí diría, ¿sabes qué, Álvaro Fidalgo? que te vaya muy bien, me gusta la idea, y bueno ya de los demás, eh, cada quien que haga con su vida lo que quiere que les vaya bien, que, que le hagan y no sé qué tanto este, es complicado es difícil entonces sí, es una situación complicadísima complicadísima eh, bueno, comienzan a buscar eh, todas las cosas hoy en día este y analizan todo lo que viene, ¿sí? todo lo que viene para la próxima campaña así que el América tiene en sus manos lo que tiene que hacer lo que tiene que conseguir para el siguiente campeonato eh y de esta manera comenzar a mover el pandero y más que nada darle seguridad al equipo una vez haciendo todas estas conclusiones ver quiénes son los jugadores que que van a venir a la América a fuercita tienen que tomar decisiones en el América tienen que tomar decisiones no hay de otra aquí ya no hay de eh de a ver qué pasa a ver qué sucede no, tienen que tomar decisiones ya no hay de otra ya no hay de otra